Año 2670, 5 de junio, la intervención inesperada. Era la víspera del lanzamiento de la Reconquista, una operación sin precedentes en la historia de la humanidad. El odio que se acumuló durante un siglo y medio, que sirvió para concentrar los esfuerzos de toda una especie, estaba a punto de ser desatado. Miles y miles de poderosas naves de guerra, incontables batallones de tanques y las vastas legiones coloniales estaban listas para la batalla. Sus años de entrenamiento y preparación serían puestos a prueba. Su primer objetivo era el mundo cuna de Eden Prime, conocido popularmente como Jericó, y sería el punto de partida en la campaña para derrocar a los Scorch. El 6 de junio fue la fecha seleccionada para lanzar este colosal ataque. Durante la gran ceremonia de lanzamiento en Aurum, la capital de la UCM, un crucero pulcro y de formas exquisitas hizo un salto al exterior del sistema y esperó mientras trataba de contactar directamente al Consejo Supremo. Al parecer, poseía todos los códigos necesarios para esta comunicación. Esta nave era completamente distinta a cualquiera de las conocidas por la UCM. Las formas de su casco eran elegantes y limpias, en contraste con el brutal armamento que desplegaba en sus costados. Claramente no era un diseño Shaltari o Scorch, sus formas vagamente sugerían un origen humano, pero era mucho más refinada que cualquiera de las naves de la UCM. Su llamada fue contestada, y el crucero pesado Rubicón escoltó a la nave desconocida a órbita alta sobre Aurum, y una delegación fue recibida en la superficie. Los recién llegados eran claramente de origen humano. Vestían simples ropas blancas, pero su piel presentaba reflejos metálicos, lo que indicaba que sus cuerpos tenían modificaciones biónicas. Este aspecto, combinado con su actitud de superioridad y desdén, hicieron que todos los observadores se sintieran incómodos en su presencia. Los extraños saludaron con cortesía al consejo e hicieron la siguiente declaración. Somos los representantes de la esfera blanca, humildes siervos de la república post-humana. Respetuosamente reconocemos y agradecemos su hospitalidad. Hace varias generaciones, nuestros ancestros pelearon una desesperada y desgastante batalla contra los suyos. Fue un tiempo de gran confusión y esas acciones se consideraron prudentes. No nos disculpamos por ellos, ni esperamos que lo hagan ustedes. Sin embargo, expresamos nuestro dolor ante la pérdida de vidas que eso ocasionó. No venimos a ofrecer reconciliación. Estamos conscientes que no podemos obtener el perdón en tan poco tiempo. En su lugar, venimos a ofrecer consejo. La empresa que están por comenzar es apresurada, inoportuna y mal preparada. Han progresado admirablemente en reconstruir sus fuerzas, pero esta insensatez solamente abrirá una caja de Pandora, llena de guerra perpetua y muerte, las cuales ninguno de ustedes contemplará su final. La advertencia de la esfera blanca probó ser acertada en el pasado, así que humildemente les rogamos que escuchen estas palabras. La única reacción obtenida fue el silencio. En las mentes de todos los presentes, la verdad era clara. Estos eran los descendientes de los jodeados abandonistas, que traicionaron a la humanidad antes de la llegada de los Scourge y deliberadamente destrozaron la flota para salvar sus propias vidas. Los consejeros murmuraban, recordando las historias contadas por sus antepasados y que se habían recrudecido en casi 170 años. Después de un indignante silencio que pareció durar horas, Elena Belek, presidenta de la UCM, se levantó para hablar. Creo que hablo en nombre de todos mis dignos colegas y por todas las personas de las colonias unidas al recibir las noticias de su milagrosa supervivencia. Aquí todos somos humanos y hoy sabemos que enfrentamos una amenaza peor a nuestra existencia que la que podemos representar nosotros mismos. La presencia de otros miembros de nuestra acosada especie debe ser tomada como un don frente al enemigo que nos acecha. De cualquier manera, pienso que también comparto los sentimientos de todos al decir que efectivamente no perdonamos a sus ancestros y sus acciones. Su cobardía, traición y agresiones debilitaron a nuestra especie en un momento que cada gramo de fuerza era necesario. Si ustedes no son capaces de expresar arrepentimiento, nosotros tampoco podemos ofrecer perdón. Después de un momento de silencio, el embajador de la república dijo Tiene razón y está equivocado a la vez, madame presidenta. Nuestra supervivencia fue milagrosa y en efecto no mostramos arrepentimiento ya que solo aquellos que no pueden aceptar la verdad han juzgado nuestras acciones como cobardía. Respecto a su primera suposición, permítame corregirla, puesto que ya no somos simplemente humanos. Estamos más allá de ello y por ello es que apreciamos que sus posibilidades de triunfo son escasas. La presidenta Belak contestó rápida y agresivamente. Ustedes no consideran la fortaleza de nuestros hombres y el deseo ardiente en sus corazones. Los Scorch han devastado nuestros hogares en una ocupación maligna que nuestras conciencias no nos permiten dejar pasar. Si se unen a nosotros, con el tiempo podremos considerar pagada la deuda de millones de vidas que se perdieron en Vega. Hasta que eso suceda, ustedes no resultan de nuestro interés. Pero los consideraremos nuestros enemigos si se interponen en nuestro propósito. Después de otro largo silencio, el mariscal supremo Saquiev, reconocido por su franqueza, se levantó de su sitial y espetó. Retírense, traidor. No tenemos nada más que decirles. La revelación de un nuevo participante en este momento decisivo provocó un malestar y anticipaba que la campaña por iniciar sería algo más allá de un simple duelo a muerte. Esta misteriosa cultura seguramente representaría un papel en el futuro, probablemente crucial para toda la humanidad. 6 de junio. La Reconquista. El 6 de junio de 2670, la flota más grande en la historia humana encendió sus motores de pliegue espacial. Miles de naves, desde cruceros, escoltas y hasta colosales acorazados estaban en formación. Cada miembro de la vasta máquina de guerra de las colonias estaba listo para hacer su parte a favor de la humanidad en las incontables batallas que les aguardaban. En el momento de mayor expectativa, la grave voz del almirante supremo Jacob Granite Halsey resonó por los intercomunicadores de cada nave, pequeña y grande por igual. Salto en 30 segundos. Todas las naves listas a mi orden. Las colonias esperan que cada uno de ustedes cumplan con su deber para con nuestra especie y sus compañeros. Los Scorch pagarán por suponer que cualquier alienígena puede derrotar a la humanidad. Lamentarán el día en que pisaron el suelo de la tierra. Navegaremos hacia el peligro y a pesar de la oscuridad triunfaremos. Les deseo suerte y fortuna y buena cacería para todos. Preparen sus armas. Salto en 3, 2, 1, ahora.